Señores civiles, estos compañeros de ruta me han enseñado que, con hechos, que la realidad está para cambiarla. Que nunca nos resignaremos al no se puede, el no tenemos. Que siempre podemos torcer la historia. Esto hasta hoy, mutuamente nos lo decimos y alentamos. Aún cuando no tengamos todas las herramientas en nuestras manos. Ustedes son un ejemplo de lo que hoy estoy diciendo. Cuando aprobaron en la última sesión la ordenanza que hace la conjunción de lo público y lo privado. La ordenanza para Termas, Sociedad Anónima Basa Bilbaso y la Municipalidad de nuestra ciudad. Esta ordenanza no fue fácil. Le llegó al Departamento Ejecutivo más de diez meses de trabajo. Por eso hoy les digo, este no es un gobierno ni, como dicen los chicos. Porque estamos convencidos en nuestras propias fuerzas, las que siempre las tuvimos. Señores concejales, tenemos mucho para dar y hay todavía mucho por hacer. Estoy convencida que hemos llegado hasta aquí poniendo cada uno de nosotros todos nuestros esfuerzos y toda nuestra dedicación. Y lo seguiremos haciendo para construir cada día una ciudad mejor. Pero que quede claro, llegamos hasta aquí no para satisfacer intereses personales, ni para sacar ventajas del Estado Municipal, ni para favorecer a unos pocos para luego apropiarnos de sus votos. Y si alguno de mis colaboradores piensa lo contrario, les pido ya que sean honestos y sinceros. Porque nunca podemos ni debemos olvidarnos el compromiso que asumimos cuando pedimos el voto a la ciudadanía, cuando visitamos las casas de los basabilbacenses. Señores concejales, quiero agradecerles sinceramente su participación, porque aún a pesar de las diferencias, acompañan en el esfuerzo. Porque ustedes, como yo, sabemos que el único camino es el trabajo y que lo construiremos día a día con diálogo permanente. Coincidimos o disentimos, pero sobre todas las cosas dialogamos. Y así llegamos a acuerdos, acuerdos que nos permitan trabajar. Pero trabajar para quienes representamos, no para nosotros mismos. Y como pienso, y me han demostrado, y he demostrado, que tenemos buenas intenciones y valores humanos en alta, les confieso que muchas veces no entiendo algunas actitudes que sistemáticamente intentan obstaculizar ni accionar. ¿Será porque soy mujer? ¿Será una cuestión de género? Pero esto es más profundo y no comprendo de quienes provienen. Cada uno debemos ubicarnos en el lugar que la sociedad con su voto nos puso. Cada uno debemos reflexionar lo que aportamos a la comunidad de los basabilbacos como dirigentes. Señores concejales, les he expresado esto pues estamos en un año político. Por eso quiero decirles, como representantes de la comunidad, para que se los transmitan a sus votantes. Que el accionar de esta gestión no comienza ni termina con los procesos electorales. Porque yo, como presidenta municipal, tengo mucho trabajo por delante, a pesar que a muchos les pese porque soy mujer, como lo decía anteriormente. Y como mujer y como emprendedora, es este para mí un año de gestión, un año de trabajo, tal cual lo llevé adelante con el acompañamiento de todos ustedes durante el año 2008, que hoy estoy rindiendo cuentas. Y en esto no les puede caber duda, pues son hombres y mujeres políticas y saben de qué estoy hablando. Pero ellos y ustedes, por conocerme, saben que continuaré trabajando. Por eso les pido que este año electoral no les impida ver que Basta del Vasco es mucho más que un eslogan, es mucho más que una campaña pública o una campaña política. Basta del Vasco es nuestro orgullo. Y es el orgullo de todos. Entonces, y para finalizar, si mis pecados, para los que me critican, es buscar mejorar la calidad de vida de mis vecinos, ¿lo es buscar un futuro para todos? ¿Lo es buscar el contenernos entre todos? Y si esto es un pecado, sin duda lo asumo. Y seré una pecadora en más. Y lo seré por ser una intendenta abierta a las sugerencias y propuestas. Lo seré por pretender llevar adelante proyectos para una ciudad que quiero que sea protagonista, una ciudad integrada, una ciudad predecible. Por entender que todo eso es lo que queremos para Basta del Vasco, para los Basta del Vasco, Basta del Vasco, es más, me sentiría orgullosa. Pero estos que me critican saben, igual que ustedes, que seguiré trabajando sin banderías, sin miradas sectarias, con proyectos realistas e integradores, de todos y para todos. Esta es mi más firme convicción, y no les quepa dudas que lo cumpliré. Y eso, aunque a algunos les incomode. Por la atención y el respeto, les doy las gracias, dejando así inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante para el año 2009, haciendo entrega.